Viajar. Parte a buscar nuevos pastos. La vida sabe mucho mejor cuando tus pies han viajado. El agua estancada no es buena para beber. Solo la que fluye libremente es verdaderamente dulce. Esta narración nos presenta uno de los viajes más impresionantes de la historia. En 1325, poco después del final de las cruzadas, un joven marroquí llamado Evan Batuta empezó su peregrinaje a la Meca. Ese viaje se convertiría en una odisea desde un extremo del mundo hacia el otro. En total recorrió más de 120.000 kilómetros, una distancia tres veces mayor que la recorrida por Marco Polo. En su camino por tres continentes conocería a magos, derviches, santones, tragafuegos y a otros viajeros. Fue un estudiante, un hombre de negocios, un místico, un guerrero. Fue encarcelado por los sultanes locos, se casó diez veces y tuvo numerosas concubinas. Al llegar a casa, después de pasar 29 años viajando, se sentó a escribir todos los detalles. Casi 700 años más tarde, descubrí las memorias de sus viajes y sus relatos me fascinaron. Había una descripción del caleidoscópico mundo musulmán que aún estaba presente a mi alrededor. Un mundo que para la mayoría de los no musulmanes quedaba oculto tras el velo de los malentendidos, la ignorancia e incluso el miedo. En ese momento decidí salir a viajar tras los pasos de Evan Batuta para descubrir si el mundo musulmán, exótico, vibrante y hospitalario que describía, seguía vivo actualmente. Los viajes de Evan Batuta. Ansias de conocer mundo.